Y esto va con cariño para nuestro hermano José Caño Amigo yo te invito a alabar al Señor No importa lo que digan cantaremos a Jesús Hoy Cristo te invita acéptalo a Él Confiesa tus pecados y Él te perdonará Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Y un saludo especial para vos, Alfredo Sambra, en España Amigo yo te invito a alabar al Señor No importa lo que digan cantaremos a Jesús Hoy Cristo te invita acéptalo a Él Confiesa tus pecados y Él te perdonará Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Perdónalo, líbralo, Salvador Dios mío Este es tu hijo que tanto amabas, pues se acerca a ti Se va, se va, se va, se va Con amor Eh, 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 eh Gracias por ver el video.